¡Suscríbete al canal! Y le dije que por lo menos necesitábamos tres furgones y se la sudó. ¡Se la sudó! Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. ¿Qué es lo que buscan? ¡Vienen con alegría! Sí, estoy pasando la crisis de los 40 de Manuel. Me he cortado, me he tenido el pelo, he pedido cita para hacerme un tatuaje. No voy a hablar de negocios con una mujer. Vámonos a dormir, venga, vámonos. ¡Escucha, gilipollas! ¡Falta, falta! ¡Ella es Cristina, la veneno! Que soy transextua, soy transextua, prostituta también. La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo. Quiero hacer una película. Una película surrealista, como las que hacía don Luis Gruñón. Soy Gruñón. He sido malo y necesito un castigo. ¿Por la tercera edad? ¡Sí! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.